Tu mamá Yo te he querido, tú me has amando No, sin embargo, me has olvidado Yo no sé cuál es la causa Para nuestra separación Y muchacha, mucho te quiero Mucho más ya tu mamita Porque te trajo este mundo Para mí, mi fiel compañero era otro Tu mamá tiene la culpa Que para nuestra separación Pero la vieja morirá pronto No, por mi eterna maldición Yo te he querido, tú me has amando No, sin embargo, me has olvidado Yo no sé cuál es la causa Para nuestra separación Y muchacha, mucho te quiero Mucho más ya tu mamita Porque te trajo este mundo Para mí, mi fiel compañero era otro Aceitunas, y aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo Pegadito y en cualquier brazo Aceitunas, y aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, y así soy yo Pegadito y en cualquier brazo Vamos Aceitunas, curiosidades Aceitunas Conhorando Ven La Gracias por ver el video.